¡Buenos días, cochoplatillas! ¿Qué tal estáis? Hoy hacemos seis semanitas de embarazo y estoy súper contenta, súper contenta Obviamente son seis semanas según el primer día de mi última regla Esa es mi fecha probable de parto, 2 de marzo Pero claro, ya sabéis que hasta que no me hagan la primera eco y ya más o menos la ginecóloga calcule más o menos de cuántas semanas estoy Pero bueno, probablemente me quiten o me pongan alguna semana por la experiencia que tengo en mis otros embarazos y siendo irregular es lo más probable A mí me ves tan solita, sin niñas y sin Jonathan por aquí porque tengo cita con mi médico de cabecera Perdona, que hace un montonazo de aire y no sé si me estabais oyendo, ¿no? Lo que os comentaba es que voy a mi médico de cabecera a comentarle que estoy embarazada Ella me mandará a la matrona y ya pues empezará todo el proceso del embarazo, ¿no? Bueno, cuchufletillas, como veis acabo de salir es la una y media de la tarde y llevaba un retraso de la leche porque tenía las once y media así que imaginaros el retraso que llevaba la mujer Os comento me ha redactado un informe que tengo que llevar ahora a urgencias del hospital para que me hagan una eco A ver si me explico, ¿vale? Para que me entendáis se ha venido la matrona porque la doctora me había hecho un análisis y ha dado como que tengo un poco de infección de orina, ¿vale? No es algo alarmante pero hay que tratarla y también pues tengo como vaginitis o algo así me ha dicho no sé exactamente cómo se llama pero bueno, como que también la zona de la vulva está como irritada y tal Entonces, la matrona también me ha querido mirar me ha introducido como una especie de bastoncillo y sí que quedaba algo de resto de sangre pero muy, 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 muy poco ¿sabes? O sea, súper, súper poco o sea, un poquito rosado pero nada alarmante ni nada, ¿vale? porque es que ni tan siquiera yo me lo había visto pero puede ser puede ser que ese pequeño olé de sangrado me lo esté provocando la misma infección pero también pues para descartar que tenga un posible hematoma o que algo esté pudiendo suceder mal que espero que no pues me ha mandado de urgencias al hospital con un informe que me ha hecho ella así que nada, con chufletillas me da mucho paro irme a estas urgencias ahora porque encima no voy a acompañar a la de Jonathan que me encantaría pero obviamente pues él se tiene que quedar con las niñas es las dos, prácticamente son las dos de la tarde y está dándolas de comer entonces bueno pues nada, un poco rollo la verdad voy a esperar al autobús y ahora os voy contando a ver qué bueno, chufletillas, ya he llegado al hospital y la verdad es que antes no estaba nerviosa pero según iba viniendo hacia aquí me empezaba a poner un súper nervioso y a ver, yo lo del sangrado como visteis tampoco le di una mayor importancia por el hecho de que como era un leve sangrado y también lo había padecido con mis otras hijas pues me imaginé que podía ser un sangrado de implantación o yo qué sé, ¿sabes? pero ahora entre eso la infección no sé en fin, espero que todo esté bien pero obviamente pues me da mucha cosita porque aparte es que como os he comentado antes estoy de seis semanas hoy hago seis semanas entonces es como no creo ni que salga el latido del corazón y eso aún me pone más nerviosa porque si por lo menos ya saliese el latido del corazón pues te quedas más tranquila pero es que ahora no sé si incluso se podrá ver algo es que no sé, estoy súper nerviosa la verdad y a mí no me gusta hacerme ecografías tan pronto por eso porque es que no se ve nada en realidad no vas a saber si está todo bien o no hasta por lo menos la octava semana que es normalmente cuando me suelo hacer yo pues por lo privado o tal una ecografía pues para saber antes de las doce semanas si todo va bien si todo marcha bien porque sí que es verdad que la seguridad social ya sabéis que os hacen una eco a las doce semanas a las doce semanas se hace eterna la espera entonces bueno las ocho semanas pues si nos haremos ocho o nueve semanas nos haremos hacer una ecografía en lo privado para ver que todo va bien pero ahora lo veo todavía demasiado pronto y de verdad estoy súper nervioso ¿sí? ¿pasa ya? me han mandado de... ¿esto? ¿pueden ser este el informe? para hacerme una ecografía de urgencias bueno pues ya estoy arriba que me han subido a urgencias de obstetricia que es aquí donde están los paritorios y tal y os sonará del parto de mía sobre todo y nada estoy esperando a que me llamen la verdad es que hay bastante gente así que seguro que hay partos y tal y yo pues obviamente no soy de prioridad así que seguramente me tengo que esperar pero ya os iré contando a ver qué tal y qué me dicen y así estoy un poco nerviosa la verdad me ha venido ahora mi amiga María a hacerme compañía y se lo agradezco la verdad porque mantenerme la mente ocupada parece que no quería hacer mucho y encima tenía la tensión súper súper alta súper alta no sé si lo recordáis pero con el embarazo de Martina la tensión siempre es súper alta así que... bueno con chufletillas acabo de salir de la eco está todo bien acorde a las semanas que estoy que son 5 más 5 que son unas 6 semanitas pero bueno ponía que estaba de 5 más 5 así que por ahora seguiré con 5 más 5 ya que es lo que mide el saco y todo ese tipo de cosas vamos las medidas que tienen ellos y no se ve embrión pero es que es normal dadas las semanas en las que estoy y nada que no me preocupe lo que no sé es que es lo que os digo y ahora me he venido una sensación así como agridulce obviamente me voy bien porque está todo bien el saco está bien colocado no parece que haya ningún tipo de hematoma ni nada entonces por ese lado me voy bien pero por otro irte sin ver el frío ni latido ni nada es como que te quedas ahí con una sensación un poco amarga ¿no? no sé si me entendéis pero bueno en un principio parece que está todo bien acorde a las semanas a las que estoy ahí está María que me ha acompañado en todo momento la pobre y bueno pues eso no se podría decir que esta sea la primera eco ya os enseñaremos la primera eco que será sobre las 8 o 9 semanas que ahí yo ya me imagino que se verá y se podrá oír el latido del corazón pero bueno pues eso muchos fritillas tengo un hambre son las 5 de la tarde y he llegado aquí sobre las 2 o así hemos esperado un montón porque el paritorio estaba lleno 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 así que nada bueno en fin eso me voy para casa por lo menos me quedo con la sensación de que todo está normal y acorde a las semanas a las que estoy me ha dicho que no me preocupe y que siga mi embarazo con mis revisiones normales y que ya nos veremos a las 12 semanas por lo menos me ha tocado unas ginecólogas super majas que a veces te toca cada borde y cada ya sabéis pero no me ha tocado una ginecóloga super maja y y vamos me he tratado super bien y bueno nos vamos a ir a la piscina que estamos yo y la chica sola mía apaga la tele señora no 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 a ver si Martín es por el bañador y nos vamos esta vez yo lo estoy diciendo mira esto parece rico a lo mejor tú estás poniendo un poquito al revés espera mira que a mi tía titi besa ¿por qué te tumbas mía? besa por tus chanclas que están en la cocina yo creo yo se va a ponerme los chanclos pues venga vamos a ponernos porque soy mayor yo soy con las niñas y antes que estar en casa peleándome con ellas y tener este pelado por todo que me he cortado el pelito ya para la vacaciones vamos a ir a la piscina lo que pasa es que he mirado antes y no había mucha gente yo creo que no había nadie así que no sé el tiempo que hará de todas maneras si no pues estaremos en el cerpe jugando a la pelota o algo de eso vamos a mirar Marti Martina Martina Marti devuélveselo te doy bien devuélveselo gracias hija no hay nadie bueno pues nos quedaremos en el cerpe ya hace frío jugando a la pelota así que vámonos nos vamos a la piscina si nos vamos a la piscina oye nos llevamos las sillas también mira todos los bortos los que llevamos y eso que hoy no me voy a llevar la bolsa de juguete voy a llevar solo la pelota así que esto más dos par de sillas mira cocajita mira cocajita espérate 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 jato con ti cojotilla, dejánoslo dejánoslo si podemos venir a la piscina como ya estamos en la piscina vamos a morir me estoy me estoy pero si no se te ve ya tenemos esto más o menos ordenadito vamos a quitar las zapatillitas a las chicas pero grabame vamos a quitar las zapatillas a las chicas y vamos a echarnos cremita y dice adiós adiós ya tenemos esto preparado montamos el chiringuito siempre y vamos a echarnos cremita ¿vale Marti? mira le quito bolsa el portillo de a fútbol a ver fútbol ma quítasela cariño a por ella vamos mano al vitro pues hace calor aunque mirad aquí lo veis a ver ¿veis que se mueve la toalla? ahí dice un poquillo aire hace calor ¡ah, echarnos crema! ¡hola! mira como el tío como los perrillos espérate que te ayudo toma y toma 1, 2, 3 ¡hola! no, tan lejos no, que se tiene que levantar la tata para ir bueno, mira la verdad es que no se quiere meter mucho la tía la he metido, mira está mojada pero no quiere más mirad, a ver si quiere ahora ¡vamos, mía! ¡ay! ¡ay, que está fresca! ¡no, tío, tío! ¡ah, ch slowent gods! ¡no, tío! ¡no, tío! me está ¡Ah! Mira mía con los pipis ¡Por el pipi! ¿Ves? Ahí ya se han ido Es que has tardado mucho, hija Bueno chicas, nos vamos a ir para arriba ya, ¿eh? ¿Vale? Que hace fresquillo Como ves, ya estoy en casa En realidad parece que es así como pronto porque hay mucha luz Pero son ya prácticamente las 9 de la noche Y como habéis visto, Jonathan se ha bajado a las peques a la piscina Y es que decía que aquí en casa estaban insoportables Y bueno, pues me parece perfecto que se las haya bajado a la piscina Así se desfogan, se cansan, se divierten Y ahora duermen como un tronco Pero sí, la verdad es que se pasan genial en la piscina Y como ya tienen amiguitos allí, pues es genial Y nada, yo estoy así un poquito rayada, pero es normal De todas maneras me quedo con lo bueno, ¿no? Que es que estoy muy poquito, estoy de 5 semanas Bueno, casi de 6 semanas Es normal que no se viese de embrión Y que no tuviese latido Es que es normal, porque es que estoy de realmente poco Si es que, o sea, en realidad Desde la ovulación han pasado 2 o 3 semanas No han pasado más O sea que, que es normal Ya sabéis que el embarazo se cuenta a partir del primer día De la última regla Pero claro, en ese momento no estás embarazada Es la primera semana de embarazo Pero no estás embarazada Pero bueno, ya hemos cogido cita Con un ginecólogo para que nos haga una ecografía A la octava semana Que será después de venir nosotros de vacaciones Pues nosotros nos vamos ya la semana que viene El martes nos vamos de vacaciones Y vamos a estar una semana afuera Entonces, cuando vengamos Tengo matrona Y... ¿Al día siguiente? Bueno, a los dos días Nos hacemos la primera ecografía En la que ya espero que se vea el latido y al bebé Y... Es así que ya os la grabaremos Que por cierto, eh... Llamé a un montón de clínicas Eh... De las que me recomendasteis Me recomendasteis muchísimo Una de monstruos Pero no tiene ecógrafo vaginal Entonces, eh... Hacen ecografías a partir de la... Semana 12, semana 14 Eh... En nuestro pueblo también hay una así Eh... Pero suelen... Eso, hacer ecografías emocionales Pues para saber el sexo del bebé Para verle la carita Que son en 5D Pero no son ginecólogos Como tal Entonces tampoco hacen informes Ni... Te dicen si todo va bien O ven algo mal Y tal Entonces, nosotros lo que queríamos era Un ginecólogo Que... Que nos dijese pues eso Si todo está bien Si... Hay algo mal Eh... Que nos redactase un informe A la que luego pueda llevar yo Pues a mi médico Y todo ese tipo de cosas Y nada, cuchufletillas Ya... Os iré contando En los blogs Como va evolucionando la cosa Me voy a poner a editar Y... Y... Voy a cenar Y me voy a dormir Porque estoy súper cansada La verdad Así que nada Me voy a despedir ya Os mando un besazo gigante Espero que os haya gustado Mucho, mucho El blog de hoy Aunque hoy ha sido un blog un poco... Ah... Pero bueno... Os quiero, cuchufletillas Gracias por estar ahí otro día más ¡Chao! Chau! Chau! Un saludo Lo espero... Un saludo Te An DH